Música Para comenzar vamos a extender la camisa y abotonarla. Escogemos una camisa que nos guste, que no sea tan ajustada, preferiblemente una camisa de tela rígida si tenemos para colonar con esta los moldes. Metemos la manga dentro de la blusa para copiar la sisa de la blusa. Medimos 12 centímetros en el hombro de la camisa y desde ahí empezamos a trazar la sisa de la blusa en la camisa. Música Marcamos el largo que queremos para la camisa y lo unimos a la sisa de la manga. Música 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 Verificamos antes de recortar. De las dos mitades midan lo mismo. Importante antes de recortar dejarle un centímetro de costura. Música Música Tomamos las mangas que recortamos de la camisa y encima colocamos la manga de la blusa para copiarla. Música 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 Cuando ya tengamos la manga copiada vamos a agregarle 3 cm de la parte de abajo para el dobladillo Y 3 cm por la parte de al lado Y 1 cm por toda la sisa de la manga Para unir la manga con la camisa Marcamos la mitad tanto de la camisa como de la manga Para que nos quede más fácil a la hora de coserlas Cuando ya tengamos las mangas unidas a la camisa Vamos a coser los costados de la camisa a 1 cm O sea por los lados cosemos a 1 cm Le retiramos el bolsillo Le tomamos dobladillo a las mangas más o menos de 1 cm Lo puse yo Y a la camisa de 2 cm Y listo tendríamos la camisa Y listo tendríamos la camisa no No See You